Casa de venta Esta casa está muy bonita Esta es la entrada de la casa Muy grande con su ventilador Piso de cerámica Una puerta espectacular De salida a la A la NAY Cuarto de aquí cerrada Esta es la cocina La cocina con todos sus Asesorios La cocina con su nevera Microondas Estufa Lavaplatos Aquí está Lavadora y secadora Este es el garaje Con el control remoto Con la caja de breaker Con una puerta de salida afuera Con el aire acondicionado Este es para lavar las escobas Este es para guardar la comida de la cocina Aquí tenemos el primer baño Con la salida El primer baño tiene salida A la A la A la NAY Sale aquí a la NAY Una puerta espectacular Este es la NAY La NAY completamente cerrada Aquí pueden poner una piscina Aquí pueden poner una piscina Una piscina Un cuarto de acre Los árboles Aquí pueden poner una Una corrida inflable La planta de tratamiento del agua Y el aire acondicionado Continúa por Cemetery Road Tres cuartos de Villa Y el aire acondicionado Pruipul pseudo Pruipul 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 Tres cuartos de la Tres cuartos de la En un cuarto de milla, gira a la izquierda con dirección a Stratton Road. Gira a la izquierda con dirección a Stratton Road. En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a Stratton Road. En un cuarto de milla, gira a la izquierda con dirección a Stratton Road. Gracias.